El caso de ella para la colocación del implante fue un caso muy, muy complejo. Es un caso que se llama cócleas difíciles para la implantación. Son pacientes que con la implantación cóclea se mejora y se estimula el cerebro notablemente. A los dos días de nacida fue hecha un examen de genética donde fue diagnosticada con síndrome de Golden Heart. A consecuencia del síndrome tiene una malformación del oído interno, de los dos oídos. Feliz porque logramos el objetivo que tan inalcanzable veíamos de ponerle el implante a mi hija colquial para que pueda escuchar y por ende pueda hablar. Estoy totalmente agradecida con todas las personas, con la institución del IES, con el seguro campesino. Está hecho el sueño de mi hija realidad. Mil gracias a todos, mil gracias. Mil gracias.